Hola, y mi papá. Ah, fue a la tienda por cigarros. Hace como 4 años ya has atado. Victoria, ¿te comiste todas las galletas que compré ayer? No mami, fue a mí de... Blood Banner. Victoria, eso es un muñeco, ni come ni habla. ¿Que sí que fue Blood Banner? Dile, dile que te comiste todas las galletas y te dije no hagas de las galletas de mi mamá y aún así las agarraste, dile. Ahora no quieres hablar, ¿verdad? Ya, Victoria, como si te fuera a contestar. Te pasas. Eres una chismosa. Victoria, hija, hay alguien que quiere verte. Necesito que estés tranquila, ¿ok? ¿Qué pasa, mami? Hola, Victoria. Uno, ¿quién eres? Y dos, ¿qué quieres? Victoria, yo soy tu padre. ¿Qué chistosa, mami? Como de esta agua es, yo soy tu padre. Estuvo bueno, estuvo bueno, pero ya, en serio, ¿quién eres? Es en serio, soy tu papá. ¿Es en serio? Y que fue por los higados. Mami, mami, se me cayó un diente. ¿En serio, mi amor? A ver. ¿Sabes lo que vas a hacer? Hoy en la noche antes de dormir, lo vas a poner debajo de tu almohada. Y cuando tú estés completamente dormida, el ratoncito de los dientes va a venir y te va a cambiar el diente por un billete. ¿Me estás diciendo que en la noche un ratón se va a trepar a mi cama y va a agarrar mi diente y eso a ti no te preocupa, mami? No, mi amor, no es un ratón. Es como Mickey Mouse. Oh, ya. ¿Mami? Ay, ay, tú. Lo que pasa, hija, es que hay COVID y el ratón no pudo venir. ¿Ibas a matarlo? No. Victoria, ¿ya hiciste la tarea? Hola, mami. Es que estoy jugando, mami. No, 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 juegas después. Ahora mismo, Bart, ya haces la tarea y luego te pones a jugar. Y es que aparte no lo entiendo. Bueno, a ver. Ricky, ven a ayudar a tu hermana a hacer la tarea. Ya voy. A ver, Victoria, ¿cuánto es 2 más 2? ¿2 más 2 en serio? Pues obviamente es 4. Ya sé lo que voy a hacer. 5. ¿Cómo 5, Victoria? Obviamente es 4. Bueno, a ver. ¿Cuánto es 5 más 5? 5 más 5, pues no le digas, mensa. Si no, no va a funcionar, tiene un número así grande, muy grande. A ver. Es 33. Victoria, 5 más 5 es 10. ¿Cómo 33? Bueno, ¿sabes qué? Mejor hago la tarea yo. Porque si no, nos vamos a tardar un montón. Nada más no le digas a mamá. Bueno, pues si eso es lo que tú quieres, está bien. Ahora sí a jugar. Me estás diciendo que después de 4 años de dejarnos todas, a mí y a mi mamá ahora vienes como sin nada a decirme. Yo soy tu padre. ¡Tú! Ya, 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 ya. Ya, Victoria, por favor. Perdóname, perdóname. Fue un error que cometí. Soy un tonto, un estúpido. Sí, sí eres. ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos. ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí. Prometo compensártelo todo, hija. Te lo prometo. Está bien. Te perdono. Mami, quiero un chocolate. Sí, sí, mi amor. Más al rato. ¿Qué no oyes? Lo quiero ahora, vieja tonta. Sí, hijo, perdóname. Vamos, vamos. Hola, mami. ¿Me compras un chocolate? Sí, al ratito. Pero lo quiero ahora, vieja tonta. A ver... Lo siento, madre. Mejor como caca. Así me gusta. Te voy a dejar aquí en el parque dos segundos. Voy a ir a la tienda. No hables con ningún extraño. Está bien, mami. Adiós. Hola, pequeña. ¿Vienes solita? No, no vengo toda. Y mi mami me dijo que no hablará con extraños. Ah, pero yo no soy un extraño. Soy un tío lejano. Soy tu tío, Juan. Ay, no puede ser otra vez. Ah, ese es el tío Juan. Ah, bueno, entonces mis tíos siempre me dan dinero, ¿eh? Para ir a comprarme a la tienda y ya luego me voy con ellos a donde sea. Pero primero siempre me dan de qué 500 pesos y voy a la tienda y todo. Ah, ya. Sí, mira, mira. Ten 500 pesos. Ve a la tienda, te compras algo y te espero aquí, ¿eh? Y ya vamos. Vamos a ir a un lugar que te va a gustar. Ah, sí, sí, sí. Ahora vengo, ¿eh? Ahora vengo. Actúa normal, Victoria. Actúa normal. ¡Hasta nunca lucen! Ay, joder. Listo. Vámonos a la reunión familiar. Y acuérdense de no hacerle caso a los malos comentarios que les digan, ¿ok? Ay, hola, Ricky. Hola, tía. Óyeme que todavía no te consigues una novia. No. Ay. Y también que no has podido entrar a la universidad. Ayúdate, Amanda. Me enteré que tu marido Carlos se dejó por una más joven. ¿Y no es tu hija la que está embarazada que tiene como 15 años? Ay, por Dios. Bueno, Dios odiaría eso, ¿eh? Por diablo, más bien. Ay, no, no, no. Gracias, Rick. Tú cállate, inútil. Hola. Feliz cumpleaños, Ricky. Felicidades. ¿Puedes regresar mi Funko a mi mesita, por favor, y decirme qué quieres? Quería saber si me puedes comprar un chocolate. Si me lo compras, te digo lo que te compró mi mamá de cumpleaños. No quiero saberlo. ¿Ah, no? Ah, pues si no me lo compras, te voy a decir lo que te compró mi mamá de cumpleaños, ¿eh? Ay, wow. Bueno, vamos. Necesito que me des unas clases de chantaje. Solo si me compras dos chocolates. No sé, Ricardo. Es un don. Vic, necesito tu ayuda. Todo tiene un precio. Pero ni siquiera te he dicho qué es. Todo tiene un precio. Está bien. Dime qué pasa. Quiero salir con él el sábado, pero sus papás no la digan. Ok. Este sábado dices, ¿verdad? Sí. Teléfono. Queridos señores y señoras Rodríguez, se acaban de ganar dos boletos de entrada para el concierto de Chayanne este día sábado a las 7 p.m. Los esperamos con mucho gusto. Listo. ¿Un concierto de Chayanne? Sí, es mi amigo. Le vendí dos caballos hace un mes. Ahora, si no quieres nada más, lárgate de mi cuarto. Y van a ser mil pesos. Déjalos en la mesita. Sí, sí. Gracias. Adiós. ¿Y este paquete? Es el yo soy tu padre y el bobo feo. Oigan, ¿alguien ha visto un paquete que pedí? Hola. Hola, hijita. ¿No has visto un paquete con unos muñecos carísimos que pedí que son para mi colección? Uno, no me digas, hijita, abandona familias. Y dos, que tan caros. Son muy, muy caros. Me avisas si llegan. Ya me voy. Sí, sí, adiós. A ver. ¿10 mil pesos? Ricardo, vístete que te invito a cenar caro. Tráigame su mejor jugo, por favor. Tráigame su mejor jugo. 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 Gracias.